Carlos Acevedo habla sobre su llegada a la América, quédate hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. Mucho se ha hablado del tema de los porteros en América para el torneo clausura 2023. La salida de Guillermo Ochoa causó sorpresa y cuando todos pensaban que Oscar Jiménez iba a tomar la titularidad, se dio a conocer que las águilas buscan un nuevo guardameta. Además de la llegada de Luis Ángel Malagón, procedente del Necaxa, la directiva Azul Crema tiene en mente fichar a un cancerbero más, ya que Oscar tiene negociaciones avanzadas con los xolos de Tijuana. El portero mexicano de Santos Laguna ha sido vinculado al nido desde hace meses. Recientemente se dio a conocer que su fichaje no pudo concretarse debido al alto costo de su carta, por lo que optaron por contratar a Malagón. En conferencia de prensa, Carlos Acevedo aseguró que la llegada a la América se trata de una simple especulación. No dejan de ser rumores, en estas fechas se vive el fútbol de estufa. Estoy muy contento en Santos, muy ilusionado con el nuevo torneo y estoy trabajando al máximo en dar resultados a mi club. Esto ha sido todo por este video, aquí en los comentarios déjame saber quién crees que deba ser el próximo portero de la América. Nos vemos en un siguiente video.